Mi nombre es Juan Carlos Garrido, soy seleccionador nacional de levantamiento de pesas paralímpicos, uno de los postulantes a formar parte de la primera comisión de deportistas paralímpicos de Chile. Estoy seguro que con mi experiencia y los años que tengo como deportista puedo hacer un gran aporte para esta comisión, más aún teniendo en cuenta que el que obtenga la mayor cantidad de votos será el presidente de esta comisión y formará parte del directorio del comité paralímpico, donde por primera vez los deportistas paralímpicos tendremos voz y voto en todas las decisiones que tome nuestro comité. Así que espero contar con todo el apoyo de ustedes y poder representarlos de la mejor manera. Voten por Juan Carlos Garrido.